Santa Cruz, Gabriel, adelante por favor, ¿qué está sucediendo allí? ¡Cuidado! 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 Aquí, en pie nuestra catedral me está viendo dioses que saben que están mintiendo mis vecinas ¡Estamos acá en la calle! ¡Seudién es infirugsio, aquí está la bebé, aquí está el Espacio, quiere el des brasha, ¿no quiere saber? ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! Gracias Gabriel Linares en Santa Cruz Nos vamos a La Paz, a la zona sur donde se encuentra Hans Franco Adelante Hans, adelante por favor, que sucede en esa zona de La Paz Zona de La Paz Muchas gracias, muy buenas noches Ha habido convocatoria de agrupaciones ciudadanas De unas plataformas que han estado movilizándose en pasados días Contra el voto nulo y contra el Tribunal Constitucional de La Paz Y este grupo de plataformas ha convocado hoy a las 7 de la noche A una concentración aquí en este punto La iglesia de San Miguel, la calle 21 Pero como vemos en imágenes no hay la agrupación de las personas No hay, la convocatoria no se ha hecho efectiva Hemos tratado de contactarnos con algunos de los dirigentes Nos indican que ellos todavía están haciendo la revisión Y la supervisión del conteo de votos en algunos recintos Y posteriormente concluyendo este trabajo Van a concentrarse ya sea en este punto, en San Miguel O también en el Prado Que es otro de los puntos de convocatoria Donde han acordado reunirse Según ellos para festejar el triunfo del voto nulo Que se estaría generando en todo el país Si usted tiene una cosita, adelante por favor Adelante por favor Hans Franco allí en la zona sur de la ciudad de La Paz Esperamos volver a tu contacto Hans en cualquier momento Dependiendo de la importancia del informe Gracias Hans, buenas noches Estamos en Santa Cruz Decíamos que en este momento hay una gran concentración Las llamadas plataformas autoconvocadas Estarían llegando a la plaza principal 24 de septiembre en Santa Cruz Y otras se congregan a los pies del Cristo En la zona norte de la ciudad Junior, entiendo que me escucha Junior La Paz Junior, sí Saludos desde Santa Cruz Adelante Junior Bueno, solo quiero recordarle que Los grupos que están concentrándose en Santa Cruz Continúan e insisten En rechazar el fallo del Tribunal Constitucional Pero ahora están pidiendo un paro cívico Y vamos a recordar que El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Fernando Cuellar ha dicho hoy Que la Asamblea de la Cruz Señoría ha sido convocada para este miércoles Y el tema de un paro cívico Es una de las opciones a tratar Adelante Junior, lo escucho Sí, muchas gracias Estamos aquí a pocos metros De donde llegan todas las actas Que han sido ya escrutadas En las diferentes mesas electorales Del Departamento de la Paz Es muy, pero muy lento el ingreso De las actas Mire, son casi las 8 de la noche Y han entrado no más de unas 10 de mis actas Es muy lento, muy lento La llegada de las actas aquí A donde ha instalado sesión por tiempo y materia El Tribunal Departamental Electoral de la Paz Y bueno, vamos a hablar Estamos aquí Don Julio, si me permite, por favor Estuvimos viendo esto en las redes sociales Don Julio En torno a una convocatoria Que se hizo en San Miguel Y aquí en La Fuente Ustedes son activistas Que impulsaron el voto nulo ¿Sabe algo usted de esta convocatoria Que se ha hecho? Si, los ciudadanos de a pie Nos hemos autoconvocado Primero para hacer el control Ya que el Tribunal Supremo Electoral No ha pedido Que haya un control en las mesas De ningún tipo de organización Los ciudadanos de a pie Nos hemos, nos hemos obligado A estar en las mesas Y hemos estado haciendo control electoral Como cualquier ciudadano Y ahora hemos también De venir y ver el control electoral En cada departamento Especialmente aquí en el Departamento de La Paz Y por eso estamos acá Y queremos ingresar nosotros Al Tribunal Departamental A ver el conteo El recuento de las diferentes mesas De las actividades de las mesas Pero no nos dejan ingresar No nos dejan ingresar ¿Qué le han dicho? No, nos dicen que no tienen instrucción Y que recién a partir de las 10 de la mañana Que tal vez nos dejen ingresar No hay una implada La verdad Estamos esperando que las autoridades Del Tribunal Departamental De una vez una vez Cumplan lo que dijeron Que es un acto público ¿No? Y ya deberían dejar entrar A cualquier ciudadano Que quiera hacer el seguimiento ¿Qué ha pasado con la convocatoria? Por lo menos se ha convocado en las redes Se habla de una concentración Aquí en la Fuente del Prado Estamos a pocos metros Por lo menos hasta ahora no hay nada Y tampoco es a miel, ¿no? Ah, el problema es que no hay movilidades Y la gente movilizando a pie ¿No? Porque todos queremos hacer el control De las actas a nivel departamental Entonces hay que tener un poco de eso Y estoy seguro que los ciudadanos Como hoy día han votado Han dado su voto Pacíficamente En el marco de la Constitución Vamos a exigir que se respete nuestro voto Así como el voto del 21 de febrero del 2016 ¿Habrá concentración o no? Sí, sigue en pie Aquella autoconvocatoria de los ciudadanos Muchas gracias, don Julio No sé si tiene usted Ahí en un estudio En Santa Cruz Alguna consulta Le decíamos Es muy, pero muy, pero muy lenta La llegada de las actas Aquí al Tribunal Departamental Electoral En La Paz Han llegado muy pocas actas A casi las 20 horas De esta jornada electoral Junior, sí Vamos a ir de Vamos a dejarlo a usted En unos instantes Y nos vamos a Volvemos a Santa Cruz Donde hay una Está aumentando La concentración humana En la zona de la plaza principal Pero también en la zona del Cristo Pero, a ver de eso También la policía Y efectivos militares Aparentemente Están reforzando la seguridad En las instalaciones De la corte departamental electoral Aquí en Santa Cruz En previsión De cualquier hecho Que pueda suscitarse Como resultado De las concentraciones masivas Que se están dando Tanto en la plaza Como en la zona del Cristo Estas son imágenes De la corte Las instalaciones De la corte departamental De Santa Cruz Y hasta allí Están Llegando Están Apareciendo un poco más Reforzada la seguridad Decíamos No solamente La seguridad Que habitualmente Tiene la corte Sino Reforzando con policías Y aparentemente Efectivos militares Estas son imágenes De la concentración En la plaza Principal 24 de septiembre Donde Los llamados Grupos O plataformas Autoconvocadas Están Congregándose allí A lo que va Sumándose Gente que va llegando A medida que pasan Los minutos Con el pedido De un paro cívico Y Rechazo Al fallo Del tribunal Constitucional Que habilita No solamente Al presidente Hugo Morales Sino otras autoridades Como alcaldes Y gobernadores A ir a la reelección Y aquí Las imágenes De la seguridad Que ha sido reforzada Por efectivos militares De la policía militar En las instalaciones De la corte Del órgano Electoral Departamental En Santa Cruz Hace Vamos a recordar Que hace algunos días Estas mismas instalaciones Fueron El blanco De algunas acciones De Grupos Que llegaron Para protestar Por el fallo Del tribunal Constitucional Y estas instalaciones Se llevaron La peor parte En estas protestas Y aquí hablamos De refuerzo Refuerzos Para custodiar Estas instalaciones Refuerzos Que acaban De llegar A la corte A las instalaciones Del órgano Electoral Departamental Luego De este sector Vamos a volver Nuevamente A la plaza principal 24 de septiembre Donde con insistencia Se escucha El pedido De paro cívico Y recordando Además Que el presidente Del ente cívico Hace unos minutos Dijo Recordó Que hay una convocatoria Asamblea De la cruceñidad El día miércoles Y entre los temas A tratar En la agenda Estarían Los pedidos O las demandas De paro cívico En la región Estamos ya En la plaza principal Estamos en La Paz Tengo en contacto Allí en La Paz Santa Cruz Gracias Daniel Sánchez Está en la plaza principal En otro extremo De esta plaza Y vamos a intentar Un contacto con él Daniel Si me está escuchando Adelante por favor ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Narga! ¡Suscríbete al canal! 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 compito principal que de el tribunal supremo electoral se puede tal vez algún informe hacia que lugar el presidente morales va a dar un mensaje a la nación pero estamos todos acá desde el palacio de gobierno muchas gracias pero quiero pedir por favor a todos quienes están en esta tarea de usar esta tecnología es lo mejor que tenemos hasta el momento en el país estamos hablando de la tecnología vía internet por favor tiene que intentar no moverse o sea yo me puedo mover un poco en el estudio porque la señal va por las cámaras respectivas pero quienes están afuera y quienes estamos trabajando con este sistema de internet tenemos algunas no algunas sino hay limitaciones propias de esa tecnología de internet necesitamos que se queden quietitos en lo posible el movimiento con las imágenes parece ir bien pero cuando hay movimiento del periodista hay también un problema con el tiempo pero bueno james estamos ahí vamos a estar a la espera de ver el momento en que se produzca algún movimiento en palacio de gobierno la salida o entrada del presidente o algunos ministros para ver cuál es el ambiente y cómo recibe a nivel gubernamental el resultado de esta jornada pero menos en lo que toca a lo que se puede lecturar en este momento y se ha podido ver volvemos entonces de la paz creo que volvemos a santa cruz donde continúa la gente congregándose en algunos puntos de la ciudad como la plaza principal y también el cristo hecho no no escuchó mucho Bueno, vamos a hacer una pausa mientras podemos restablecer la comunicación con otros distritos del país. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos a intentar el contacto con el departamento del Beni para ver qué está sucediendo allí. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. La TDA es el mayor avance tecnológico en el campo de la televisión gratuita. Permite visualizar contenidos de alta calidad en audio y audio.